No puedo fumar Ganja, culia, está humedad Por más que la quemo no la puedo fumar Ganja, culia, está humedad Por más que la quemo no la puedo fumar Esa ganja, culia, tú la cosechaste demasiado temprano No, hermano, tienes que cachar Que la galla la tenis que dejar Al curar Y si no, no la voy a poder fumar No se va a quemar Lo voy a intentar Y lo único que va a salir es ceniza No la voy a poder fumar Y yo lo que ahora quiero es fumar Y tú la cagaste recién, hermano No es por achacar No la voy a poder fumar Y yo lo que ahora quiero es fumar Y tú la cagaste recién, hermano No es por achacar Carre ese dinero, no quiso venderse Quiso hacer el rey Esta ganja no está tratada de manera correcta, wey Tú lo sabes desde dónde viene esta ganja Vamos a ir a cobrarle esta nuestra palabra No te pueden vender esta ganja humedad Que nos va a vencer Esta fiesta se va a acabar Nos va a detonar Nos va a funcionar Si la ganja está humedad El camino de ella Aquí se va a retirar Ganja, culia, está humedad Pon más piedra que mono No la puedo fumar Ganja, culia, está humedad Pon más que la quemo No la puedo fumar No puedo fumar No puedo fumar No puedo fumar No, 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 no la luna No, 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 no No, 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 no No veo, no, 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 no Esta es la señanza del camino de ya Para que tu aprendas tus plantas a secar y curar No hay llegar y cortar, no hay llegar y fumar Hay un proceso divino que hay que respetar Esa es la enseñanza que te trae esta canción Para que fumes tu ganja en Babilón Dale, autocultivo, resistencia, rastafari Camino Dilla 2018, dualidad A los que nos querían ver caer A los que nos querían ver caer Ok, ahora tengo dinero, fama, poder Estoy en la cima, me jodeo a tu mujer Y ella me los tira, los corté Ahora que tenemos fama, este nivel de fama En que ves tantas sonrisas falsas Gente dice tener tu amistad y no es verdad Tú no lo has conocido nunca, ok Y los que te hubieran conocido cuando estaba ya a su nivel Te hubieran dado la espalda, no te hubieran ayudado nunca No te hubieran dado la mano, se hubieran reído en tu cara, ok Ellos ahora dicen ser los que están cerca de ti Pero no es verdad, ok Tienes que mirar a la cara y decirle Yo soy igual a ti, no soy superior A los que nos querían ver caer A los que nos querían ver caer, caer, caer Se les dio vuelta la cosa, se les puso al revés Y ocurre que estos cínicos ahora caen al abismo Eterno, final, infinito Al infierno, yo lo invito En el eterno invierno Donde no pueden plantar la ganja Nosotros somos el hit de verano La gente vacila con nosotros en otoño Con chaleco, tomando mate Sí, en algún momento fuimos perros chicos En la población no teníamos idea Cómo funcionaba esta cuestión Pero aprendimos del rasta Fumamos la ganja Aprende vivo Para valiosa enseñanza Y ahora Nos quieren ver caer Nos quieren ver caer Porque nos ven más arriba Y con más poder Se lo pierden entero La buena onda del camino De ella Nos hacen comprar buen dinero Y seguimos bailando Y fumando Y gozando Aunque nos quieran ver caer Yo soy simpático Yo soy simpático Soy la mejor persona Soy empático Yo simplemente simpatizo Me miran en la cara No me pueden criticar Porque saben que soy genial Yo soy simpático No soy egocéntrico Yo simplemente soy autocrítico Y sé cómo lo soy Cómo soy Cómo es que soy por dentro Me conozco por completo Yeah, yeah El camino de ella me ha llevado tan lejos Pero nunca voy a olvidar Mi origen humilde Siempre trabajando Tirando pa' arriba Siempre estar cagando un peldaño Más pa' llegar Más arriba El camino de ella No sé cuál es el destino El que me llevará Pero sé que algo trascendental Una epopeya que nunca va a terminar El camino de ella es una historia infinita El camino de ella es una epifanía El camino de ella es una historia infinita El camino de ella es una cosa muy linda El camino de ella es una cosa muy linda El camino de ella es una historia instantánea One raulic BABYLONIA BABY 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 BABYLONIA BABYLONIA BABY BABY BABYLONIA Un cogollito de vida, tú eres la niña más linda, tú eres la que me inspira, tú cuando me miras me haces que me derrita, tú eres un cogollito de vida, 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 vida mía. Mírame frente a frente, no mira la gente, mira mi mente, eh, ¿dónde está? Detrás de mi frente, ay, concéntrate y mira mi tercer ojo que solo se abre para ti, yeah, tú eres especial para mí, yeah. Tú eres mi cogollito de vida, la que se realiza todas mis fantasías, la que ilumina cada día, mi cogollito de vida. Tú eres mi cogollito de vida, la que se realiza todas mis fantasías, la que ilumina cada día, mi cogollito de vida. Tú eres mi cogollito de vida y nada más, tú eres la que me inspira y me da más vida, y me hace levantar la mirada cada día. Tú eres mi cogollito de vida, como una planta que crece cada vez más, tú la cultivas, tú la riegas, tú le entregas tu amor y ves cómo se desarrolla. Esto es la relación que tenemos tú y yo, nena mía, cogollito de vida. Mi corazón hace pum pum, mi cerebro no suena, mis instintos se mueven a una misma dirección, eres tú, nena, yeah. Si no hay muchísimas gracias. La civilización va a tirar pa' arriba, con el fruto de nuestra familia Nos vamos a ser uno para siempre, ese ya que nos mira eternamente Somos los mejores rastas, que nos amamos de una manera vasta Es gigante, es enorme nuestro amor, porque tú eres como un cogollón Vamos a una buena vida a plantar Vamos a una buena vida a plantar Juntos los dos, tú y yo, yo y tu cogollito de mi vida Cucuchito te pita 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 El tiempo, pero ahora está Vol de Blunt Es el innombrable y nos va a matar Pero nos vamos a fumar una escoba Y nos vamos a escapar volando Vos soy de Gansh, Jolf Vos soy de Husser, Blunt Y yo soy de Griff Indoor Ok, soy un león Me escuchaste si bien, mi amigo se llama Ron Como el copete, pero su apellido es Whitsby, como la ganja Es un truco de magia ¿Te sorprende? Bueno, ahora entiende Que nosotros no somos duendes Tampoco somos gigantes Como Hagrid Cheese Nuestro amigo, el conserje ¿Entendiste? Hey, no, yo soy Harry Popper Y aquí te traigo Todas las lecciones de magia Oscura y blanca Hada, cadabra, está muerto Harry Popper, dualidad La baña es una magia Que te va a hacer rolar Con un lenguaje Duble diosa Tú te vas a volar Demasiado fumé Y estoy en Jaguar Estoy confundido Eso es un fantasma No sé dónde estoy Es una araña gigante Esa fotografía ¿Acaso se movió? No sé, mi man Esto de la magia me trae pa' atrás Pero espero que se me pase la bola Incluso los licantropos Están fumando en el patio De Jaguar después celebrando De que ha muerto Goldblum De que Harry Popper lo mató Lo intoxicó con el humo de un hechizo Que pa'l suelo lo tiró Se voló demasiado Y se atrapó Todo el tiempo Nosotros estuvimos Atrapándonos Y no vimos Que la solución Estaba frente a nuestro ojo Vamos a hacer que Goldblum Se atrape Un humo de una lejle Que no se escape Yeah La galla filosofal Con esa lo vamos a derrotar Remontémonos al año 1997 Lugar, Londres Autor, J.K. Rowley Se lanza la primera entrega De una trilogía Que llegaría A ser uno de los mayores Péseles de la historia Que tan solo Nació De un diseño En una simple servilleta En una cafetería De Londres ¿Sabe de cuál hablo? Sí Harry Potter La saga legendaria Sobre un joven mago Que estudia en una escuela de magia Una historia sobre crecer Y aprender Una historia que siga Marcando a jóvenes A través de las décadas Y de las generaciones Y a través de los libros Y también de la gran pantalla Emocionando a grandes y chicos En principal Antagonistas Y arco argumentales Contra el malvado hechicero Voldemort Oscuro Que se especializa en la magia negra Fumarse un pito Y transportarse Al fantástico mundo De Harry Potter Sí Aunque sea un niño Es una morada Arrastra Tan solo una sátira Junto a sus mejores amigos Ron Weasley Y Gennaro Bayonne y Granger Grandes amigos Grandes aventuras Grandes enseñanzas El caos Esa pesadilla de nuevo Voy a despertar ¿Dónde está el control? Prendo la tele Pero No quiero ver mi rostro Mejor ver el cel ¿Ah? ¿Camino de ya? Voy enseguida Prendo la tele Le pongo el 13 Ya estoy Me veo a la cara Me encanto Me amo La cámara Me ama Los flash 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 Por todos lados Yo estoy ahí Soy Iván Valenzuela Doy las noticias del país Pensar que un Presentador de las noticias Mate a una persona Sangre fría Nadie te creería Si va A la policía Te van a cagar de la risa En tu cara Amiga mía Así te lo voy a plantear Soy Iván Valenzuela Mi poder es Sobrenatural Soy Iván Valenzuela El elegido El ídolo El dios del sol El principal El objetivo Soy Iván Valenzuela El cable a tierra Soy Iván Valenzuela Yo soy La vieja escuela Soy la personificación De todos tus miedos Iván Valenzuela Yo me meto en tu mente Y lameo Esa es la velocidad Que ofrece la TV Los medios de comunicación El internet Soy Soy Iván Valenzuela Y te voy a aparecer Por donde tú mire Yo ahí Mi rostro Tú lo vas a ver En cada cartel En esta carretera En esta nueva era De la que yo te abro la puerta Yo soy Iván Valenzuela Sé que el mundo es una esfera Yo miro la realidad Grado 360 Yo soy empático con la señora Con el viejo Con el niño Con los cabros Con todos ellos Y siempre a ellos los meto A mi imaginario A mi mente En mi editorial El pueblo En la gente Yo soy Iván Valenzuela El más humano El más humilde Aunque salga En la tele Bien Escrita, radial y televisiva La prensa siempre ha sido mi cosa Favorita El Mercurio El Canal 13 Y la Cooperativa Fernando Parcelalto Es que apacase Amigos personales Estoy en su casa Los fines de semana Estoy fumándome En medio paraguas Desde 1960 Se enranca agua De ahí vengo Yo soy Iván Valenzuela Chuche tu madre Y mi mamá me puso Iván Y mi apellido Es Valenzuela Soy Iván Valenzuela El favorito de tu mamá Y de tu abuela Ella siempre piensa en mí Cuando te hace la cazuela Cuando están en el patio En el patio de la escuela Soy Iván Valenzuela Cuántos papers Cuántos libros Cuántas series Yo me he visto Soy un periodista de rigor Un hombre noticioso Una persona notable Tú sabes lo que yo pienso Es relevante Profesionalismo Y credibilidad Soy Iván Valenzuela Y te voy a matar La zona de contacto En los 90 Esto es una zona de guerra En este estado Hoy de esta república Las noticias del canal nacional El 13 Sintonizalo El 22 O como sea Dependiendo De la señal De lo que diga Tu control Solo quiero que me vean A los ojos No tomas la vida De otro rastamán Es la regla principal Tú la tienes que respetar Oye No la tomas No, no la tomas Tomas la vida De otro rastamán Es la regla principal Tú la tienes que respetar Oye Es la única regla La única regla ¿Has escuchado esto? ¿Qué voy a decir? No matarás Es un verso de la Biblia Sí Ajá Si te imaginas yo matar A un rasta de verdad Yo no hago esa weá No me gusta la sensación de matar Yo jamás voy a matar A otro rastamán Eso es algo que está mal Esto no se trata de moral Esto es existencial Esto es la realidad Un rastamán es tu hermano Un rastamán es igual a ti Eres tú En el fondo En el universo Todos somos un hongo Eres así nos vemos de lejos Somos solo una semilla En un espejo La barbaridad Tuvimos que superar Para poder vivir Es tu topía rasta Hermano Suelta esa arma Utiliza tu fuerza De forma más sabia Como regar esa planta Que todo lo contrario A matar a otro rasta Esa no es la ola Del camino de ya Lo que queremos nosotros Es ganja fumar Y a otro rasta Respetar Y ojalá No tener que matar No toma la vida De otro rastamán Es la regla principal Tú la tienes que respetar Oye No la toma No, no la toma No toma la vida De otro rastamán Es la regla principal Tú la tienes que respetar Oye Es la única regla Es la única regla La única regla La regla principal La regla primordial La única regla Que tú debes respetar Es la única cosa Que te pido Mi pana No mate a otro rastamán No tomas la vida De otro rastamán Es la regla principal Tú la tienes que respetar Oye No la toma No toma La vida De otro rastamán Es la regla principal Tú la tienes que respetar Oye No la toma No, no la toma No la toma No tome mi vida No la toma No tome mi vida No la toma No tome mi vida Mi vida rasta No tome mi vida Rasta Que yo siempre tengo ganas De mover esta cintura Con la sangre en la vena Uy, yo, yo 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 No tomes mi vida No seas atrevido Vivo ahora No quites la sangre De mi cuerpo Que aún yo quiero Bailar en mi vida Rasta Tengo muchos amigos Tengo muchos amigos Muchas amigas Muchas parties Muchas pipas Tengo mucha tira Mucha fiesta Mucha cosa linda En este pueblo Con mi gente Siempre bailamos Con los dientes No comemos un rico Bagón pa' mí Ver la vida Desaparecer Del ojo De un rata El brillo Se desvanece El rata se apaga En la sangre Sobre el campo De batalla La batalla Arrastra Sí Cuando Defendimos Etiopía De Babilonia Que Matarnos quería Sí Voy a que matar Matar Es una hueá Sin sentido Está mal Ya ¿Se escucha? J. Canabico Toma uno Ok Ya Acabamos Ganja Líquida De dorado color Esa que te refleja Cuando hace calor Esa que te sube A la cabeza Sí Ah Entendiste el acerdijo Hablo de la cerveza De la chela De la birra De la pilsen Mucho la ha llamado En muchas maneras En muchos idiomas Pero solo hay una Esa es De la cebada Que Se envuelve Que se desenvuelve Que hace que se suelte tu lengua Y que Te podés jodiar una peuca Esa chela Esa sagrada Esa que Bajo el sol Te agrada Esa que la bebe Bien fresca Pero sin hielo Solo que la mete un rato Al congelador Después sale Y ponte bloqueador Porque hace mucho sol Y los rayos UV Te penetran la piel Y eso te da cáncer Tienes que cuidarte Esa maldita enfermedad Ja Pero creo que me estoy yendo Un poco del principal tema Que es la chela Es la ganja Que cura La ganja Que sana La ganja Dorada La ganja Liquida De dorado color La que tu tomas Cuando hace calor La ganja Escurriniza La ganja Que se desliza La ganja Líquida Salgo de la pega Con la media Para darme una vuelta Con una sed severa Y reviso mi reloj A las 4.20 Y levanto mi vista Y hay una bote al frente Y yo digo Ok Es la ganja Líquida Que me va a reponer Después de un día Arduo De trabajo Con Babilon Es la ganja Líquida Que te entrega Su frío Cuando hace calor Es la ganja Dorada La ganja Preciada La ganja Que siempre Se mantiene Presente La ganja Legal La ganja La ganja Que nadie Puede Negar Es la ganja Líquida La que se desliza La de dorado Color Yeah A veces Tiene otros colores Pero siempre Te hace lo mismo Lo mismo Efecto Son efectos Que para mi Son perfectos Yo lo siento Día y noche No paro De sentir La ganja Dora Esa De dorado Color De perfecto Sabor Sensacional Ideal Para el clima Temporal You know Bitch Estoy volayo 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 Estoy ebrio Volayo Y ebrio Volayo Y ebrio Estoy volayo Volayo Y ebrio Volayo Y ebrio Volayo Y ebrio Guárdala un poquito Pa curarla Sácale un poquito Pa probarla Sácate otro pito Pa fumarla Fumate un poquito Pa elevarla Eh Eh Oh Man Africa Mama Africa Give it up Give it up Ok Guárdala un poquito Pa curarla Sácale un poquito Pa probarla Sácate otro pito Pa fumarla Fumate un poquito Pa elevarla Guárdala un poquito Pa curarla Sácale un poquito Pa probarla Sácate otro pito Pa fumarla Fumate un poquito Pa elevarla Guárdala un poquito Pa curarla Sácale un poquito Pa probarla Sácale un poquito Pa probarla Sácate otro pito Pa fumarla Fumadil pusitopaleo, ah, ah, ah Oh, man, África, mama, África Kibirat, kibirat, oh, yeah Guar bahala un poquito pa curalla, saqale un poquito pa proballa Saka de isotro pido pa fumalla, fumadil pusitopaleo allá Guar bahala un poquito pa curalla, saka de isotro pido pa fumalla Fumadil pusitopaleo allá, hey Guárdala un poquito pa' curarla, sácale un poquito pa' probarla Sácale otro pito pa' fumarla, fúmate un puchito pa' elevarla Guárdala un poquito pa' curarla, sácale un poquito pa' probarla Sácale otro pito pa' fumarla, fúmate un puchito pa' elevarla Guárdala un poquito pa' curarla Sácale un poquito pa' probarla Sácate otro pito pa' fumarla Fúmate un puchito pa' legalla Guárdala un poquito pa' curarla Sácale un poquito pa' probarla Sácate otro pito pa' fumarla Fúmate un puchito pa' legalla Eh, we, 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 mama África, mamá, África Tira, tira, ok África, mamá, África Tira, 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 tira Yo solo soy un rato en la gran ciudad Yo solo soy un rato en la gran ciudad Yo solo soy un rato en la gran ciudad Bienvenido a Babilonia, mi rasta Tú vienes desde el monte Sion Si no me equivoco, si no me engañan Tu harapo, tu barba, tu pelo Y esos ojos rojos Bueno, aquí no vas a encontrar ninguna respuesta Esta es la civilización y baja cuenta Vivir en sociedad es una enfermedad Esta no es la historia que ya nos venías a contar Tú tienes que escapar Tú tienes que salir de esta la gran ciudad Tú estás hecha para ti Tú eres un monje del monte Sion Aquí el dinero dicta la verdad Esa es la realidad de Babilonia Ándate a pensar Yo solo soy un rato en la gran ciudad Yo solo soy un rato en la gran ciudad Yo solo soy un rato en la gran ciudad Yo solo soy un rato en la gran ciudad Ya, 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 ya I want to rest my cielo I'm a nigga rest the farmer I smoke and weed in a party If I love you, I smoke and weed I'm having a good time I'm having a good time This party's okay, this party's good I like it, I'm having a good time I'm having a good time, I'm having a good time, baby This party's okay This party's okay, it's good I like it Yo solo soy un rasta en la gran ciudad Vine buscando una nueva oportunidad Me demoré cinco horas en llegar acá Está toda la calle llena de publicidad La gente ni siquiera se saluda Está todo pegado al celular Yo no entiendo qué pasa en la gran ciudad Porque solo soy un simple rastamán Yo solo soy un simple rastamán Yo solo soy un simple rastamán Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Show me, motherfucker, you're the name of the drugs You're showing me your hands right now You're under the arrest You're on the right to be no silent, motherfucker Stop, stop, you're a fucking dog I brought your fucking ship to the fucking world Show me your hands, put your fucking hands in your fucking mind You're a monster man Son, 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 Stu, girl Don't get hurt As you don't get hurt Anything you want You're welcome That's what you're offering